¿Guarda algo de comida para el señor Savage? ¿Por qué me preguntas? Pregúntale a la señora Shagnur. ¿Y por qué la señora Shagnur? ¿No eres tú la esposa del líder? Esposa, Enda. Solo estamos casados por religión. Chichek, si yo fuera tú, ¿sabes lo que haría? ¿Qué? No me iría temprano a la cama en las noches. ¿Sabes qué? Esperaría que el señor llegara a casa y hablaría con él gentilmente. ¿Qué es lo que me quieres decir? Que tú lo amas. Eso es odio. Amas a tu esposo. ¿Qué tiene de malo?